Buenas noches, amigas, amigos del canal, bueno, estamos seguidos, hoy dos, dos veces, ¿no? Pero había prometido, primero había dicho que descansaban los jugadores y las jugadoras, pero nosotros no. Como vengo con esta dinámica de que estaba buscando partidas de la General Nacional o de otro grande maestro que se hayan lucido con situaciones tácticas y demás, como Girón, Navarra, bueno, pero yo les había dicho que quería mostrar algo de campeón del mundo. Bueno, hay una partida que está circulando por YouTube, por las redes, que él ganó con blancas en una forma muy linda, muy brillante, con un alfil F6 muy lindo, un detallecito final táctico, pero dado que estaban muy remanidas a esa partida, supuestamente la vieron, elegí otra no tan conocida, no tan buena la partida, no es muy buena, pero demuestra lo que es Carse. Carse jugaba con negras contra el equipo de Zambia. Bueno, si alguno no sabe dónde queda Zambia, es un país africano, del centro-sur de África, es un país relativamente joven en cuanto a su independencia, estoy mirando, que se había independizado en el año 1964, del Reino Británico, supuestamente tiene un gran desarrollo de ajedrez, y en algunos MI, como este primer tablero, se llama, espero pronunciarlo bien, si no lo voy a pedir, disculpas, Bullia, Chilean, es un MI que casi tiene 2.400 de héroes, por lo cual la diferencia con cárcel es abismal, pero bueno, me iba con blancas, y acá llamo la atención, ¿saben por qué me interesa, por lo menos dónde estaba Zambia y demás? Porque en la crónica de la segunda ronda de la Olimpíada, miren que siempre están los resultados cantados, y cuando hay una sorpresa en la primera y en la segunda, se destaca. Bueno, Zambia había sido una de ellas, porque le había ganado Dinamarca, que no es de la primera línea, pero es un equipo fuerte, de las marcas con grandes maestros. No se olviden que ahí nacieron, ¿quiénes nacieron? Larsen, fabuloso jugador, y bueno, Zambia. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ya estamos. Me quedé pensando algo, después que vi la partida, el tipo de partida, van a ver que Cárcel gana de contraataque, ¿sí? Gana de contraataque, una especie de linzo india, el blanco en algún momento juega muy mal, o sea, se equivoca, feo, está bien, que Cárcel es Cárcel, ¿no? Pero me hizo recordar, ustedes saben que en el 2003, casi todos los ejércitos saben que Cárcel le ganó un match tan importantísimo, campeón de todo el mundo, jovencísimo Cárcel, 22 años, en Chennai, en la misma ciudad, eso lo estuve chequeando ahora, que se está jugando a la Olimpíada, ¿no? Chennai es más atrás, en la India, de ahí ese origen, Aram, que no está jugando a esta Olimpíada. Bueno, y hay una partida decisiva, si no recuerdo mal, búsquenla por favor y mírenla, es la novena, donde Aram parece que le está dando mate, y Cárcel se defiende en el flanco dama, con una precisión enorme, y finalmente Aram colapsa con, creo que era un caballo F1 muy malo que pierde, cuando parecía que después los monos demostraron que podía ser tarde. Seguramente los amantes del ajedrez que siguen en el ajedrez se recuerdan esa partida, los nuevos, se las recomiendo, vayan al 2003, la van a encontrar enseguida en cualquier más de datos, por Aram Cárcel, la novena partida del match y la en tuyo. Bueno, me van a decir, estás exagerando, porque ahora cuando muestres la posición vas a ver que el negro, perdón, que el blanco juega muy mal acá, sí, sí, exagera un poco, pero quiero decir que es el tipo de partida que me llama la atención. Bueno, el jugador de Zambia, africano, juega D4, caballo F6, C4, D6, caballo C3, bueno, acá ya tenemos la nizoidia si queremos, pero prefiere campeón, nuestro campeón mundial jugar D5. Bueno, viene un caballo F3, esto lo hemos visto en el canal un montón de veces y comentado este tipo de posiciones, es un gambito de dama, seguimos con una serie, pero acá las negras, Cárcel seguramente no jugó al fil B7 para buscar algo más, dada la diferencia del nivel. Y jugó al fil B4, que es una línea que parece que tiene una mezcla de gambito de dama y cuando se llega a unas posiciones, uno la mira y dice, no, esto es linsodínica, ¿no? Bueno, acá el blanco tiene una jugada que es dama 4 como para cortarle la coordinación a las negras, la negra tiene que jugar caballo C6, es dama 4 de jaque, ¿no? Pero no causa mayores problemas para mí, yo he jugado esta posición y también Cárcel la ha jugado con blancas, con negras, se puede capturar C por D5 y A por D5 al fil G5, o al fil G5 directo, eso me parece que es lo más efectivo para las blancas. Las negras jugaron con mucha cautela, no está mal el 13, ojo, está tratando de entrar, con esta magia de transposiciones y para que ustedes oriente, en el sistema del gran Akiva Rubitel contra el aniso india, que es el sistema que más juegan los maestros, que es de más tradición, ¿no? Por eso hay muchísimas partidas acá, si agarran la base, van a ver que esta posición tiene muchísimas partidas de modelos, ¿no? Y de buenos. Acá, obviamente, las negras juegan C5. Bueno, en esta posición ya les digo, se ha jugado muchísimo, las blancas ahora juegan al fil de 3 con las negras, Cárcel cambia porque, de alguna manera, gana un pequeño tiempo y Dama se siente. Acá estamos mirando rayos X al alfil. Bueno, ahora las blancas son una jugada que a mí no me gusta, me parece que comienzo de algunos de quedar un poco inferior, hay mejores, ¿no? Aquí muchas veces el blanco juega al fil a dos, con lo cual pretende después poner el alfil en B2, aunque no parezca, porque está la cadena, pero las blancas confían en cierta movilidad de peones, y bueno, si algún día llegan a lanzar D5, se abre todo, van a quedar muy bien. Y bueno, las negras tratan de bloquear. Yo recuerdo, no sé si era en una posición, miren, estaba pensando y no la pude buscar, porque la vi en Vigipo, acá en Buenos Aires, en uno de los torneos que organizaba Don Miguel Naydor, una partida donde Don Miguel con negras, igualó muy fácil a Petrociana, a tal punto que quedó mejor y ofreció tablas, y Petrociana dijo, Miguel, estás mejor. Pero bueno, fue tablas esa posición. Don Miguel Naydor había jugado muy bien. Bueno, vino caballo de dos, caballo C6, nada que decir, nada que decir, y nada que decir, porque esta cuadra lo hacemos todos, ¿no? Hace la armonía del dispositivo negro. Bueno, acá, fíjense, se nota que no es un gran maestro. Usted me puede llegar a decir, Chivo, sos maestro Fili, criticás a un MMI. Bueno, a ver, cuando hay errores estratégicos de esta magnitud, no puedo menos como docente que decir así, no, no me gusta. Para nada, la jugada que hacen con las blancas. Hubiera un F4, yo hubiera jugado el field de tres acá, con blancas, ¿no? Que me parece la más lógica. No sé si hay algo táctico por ahí, pero me parece que es la más lógica. Otra jugada, ¿no? Este F4. Este F4, pretende un ataque que no existe, menos cuando del otro lado está Cárcel. Obviamente, si pretende un F5, ya sea una demostración del flanco rey, pero van a ver que esa debilidad es grave. Porque ahora Cárcel tiene esta jugada que no juega. Toca todo. Bueno, acá puede haber un caballo y cuatro, pero ya el negro está muy bien. Por lo tanto, al hacer el F4, sí, campeón, pobre dama, H5. Acá estamos viendo que el blanco juega medio a la que te creas, de alguna manera. Porque está tratando de buscar algo donde no hay y Cárcel va a quedar muy bien en el flanco dama. Y eso para el campeón del mundo es suficiente. Recuerden que este campeón del mundo que tenemos, no hace falta que le dejemos muchas debilidades para que nos gane, pero si se las deja todavía más fácil para él. Bueno, acá vino obviamente peón por, porque si tomamos de peón E, ya está débil C3, acá ya C4, el flanco dama. Y al capturar así, el alfil de C1, cada vez más un pasivo, no gravita, hay una debilidad en E4, un peón que quedó en la columna de C3. ¿Cómo va a compensar esto el blanco? No lo veo, no le veo compensación sinceramente. Con un hipotético ataque, que no va a prosperar obviamente. Está ya llamado al fracaso, ¿no? Pero bien, ¿qué bien jugó a Cárcel? También había caballo a 5, ¿no? Que es más agresiva por ahí. Pero Cárcel está tan seguro acá en esta posición que refuerza, porque sabe que después cuando penetre por el flanco dama va a ganar el caballo F3. Miren qué alfil que puede. Fantástico. Alfil de 2. Bueno, y no deja nada Cárcel. Ni siquiera que salte, que no pasaba nada, ¿no? Ni siquiera le da la opción de que pegue un saltito con el caballo. Y miren, acá está mucho mejor el T3. Veamos por qué. Vamos a hacer un análisis de estructura. Así que la estructura de peores el negro tiene un 2 contra 1 en el flanco dama, que va a pesar. El flanco dama hay entradas por la séptima en la columna C. Pero además hay algo importante. Hay una casilla de 4 que si bien el caballo negro no puede acceder, pero sí va a poder acceder en el fin. Y está fantástico el muestro, ¿no? O sea que para mí acá ya hay una ventaja en manos de Cárcel, casi decisiva, diría. Bueno, el blanco siguió intentando complicar. ¿Recuerdan esa partida que les comenté? Si no la recuerdan. Bueno, Nán en un momento tenía a dama por ahí, el caballo, esos torres de 4. Quería darle más a Cárcel y Cárcel se le tiró en el flanco dama y llegó a defenderse. Bueno, torres de 8. Este alfil es tan malo que el blanco trata de cambiar. No sirve para nada, está detrás de los propios peores. Bueno, Cárcel, no tiene problemas. Alfil por el 7, dama por, torres de 4. De nuevo el ataque a lo Nán, pero no da nada. Es más, fíjense que yo a veces digo, bueno, si sigue jugando el blanco, ¿qué pasa? ¿No? A veces con los chicos hago eso, a ver, ¿cuál es tu idea de ataque? Seguí jugando una o dos jugadas a ver qué es lo que estás amenazando. No sé, ¿qué pasa acá? No pasa nada acá porque el negro ahora juega en torres de 3. Bueno, ya cae un peón. ¿No? Como verán, Cárcel ha superado clarísimamente a su jugador. No sé la edad de este jugador, no olvides mirarla. En fin, por las fotos parece muy joven, pero sinceramente no le podría asegurar cuántos años tiene. Insisto, de nuevo, llegado acá, se hizo un D5 y demás, pero todo dice que parece un anuncio india por el tipo de juego, donde el flanco de la Dama de la Nanga quedó totalmente a su desamparado, digamos, a la buena de Dios para un hipotético ataque que ya corra. Y eso existe como ideas y demás, pero no. Esta partida falló totalmente porque ahora ya le estoy comiendo un peón o a otro reúno. Bueno, Cárcel acá habrá mirado no sé cuánto tiempo porque la paga ni idea que me como este peón a 3. y con la idea, obviamente, si las blancas regresaran, vamos a tratar de que las blancas defiendan, un Dama de 2, por ejemplo, la posición se gana caminando, digamos, ¿no? P5, 5, 4, 4. Si vos no tratás de hacer algo en el flanco del rey, no dio para nada, acá se paramos la posición de la blanca en el flanco de la Dama. Por lo tanto, el jugador ya, para mí, estaba totalmente atentado, pues, estaría, seguramente estuvo muy nervioso, ¿no? Vamos a hacer un poco venimos con él, no todos los días se juega con el campeón del mundo, y la verdad es los nervios de la Dama traicionado. Bueno, ahora juega un torre G4, no me quiero reír, pero, bueno, ahora que tuviese ese ejercicio que hago con mi saludo, el jugador dice, bueno, ¿qué amenazaba? Por ahí me dice Dama H6, ¿no? Pero bueno, juega en las negras, y Cárcel encuentra fácil torre G4. Bueno, si ponen el módulo, no lo puse yo acá, pero debe de dar 18, 20 puntos de más, no sé cuánto, porque no hay jugadas, no hay jugadas, lamentablemente, en la partida ya se tapina. Vino, torre por C1, taque, claro, rey H1, Dama por C1, no habrá visto esto, porque lo dijo ayer, vaya a saber, yo hubiera abandonado acá con Magno, creo que hubiera abandonado antes, por un poco de culpa, porque estamos en la jugada 26, pero bueno, cuando jugamos tan mal con Blancas, ¿qué le vamos a hacer? Por ahí fue uno, y uno, no sé cuánto jaque mate dio en su vida, Magno, pero este es uno, alfil de tres, jaque mate. El mate de las diagorales, ¿no? La dama está escurriendo a Brio. Fue una partida, muy mal jugada por Blancas, con poca fuerza, pero, no deja de mostrar, qué tranquilo que juega Cárcel, plácido, ¿no? En este tipo de posiciones, se maneja como peces del agua, no deja ninguna opción, y después está remata. Bien, estamos en una jornada de descanso, como les dije, en el audio que grabamos en la mañana, con la partida hermosa, que jugó nuestro querido Leo Crisa, esperemos que ahora las balones repunten, y que las chicas sigan por la misma senda, vamos a ver que se puedan escalar posiciones, y llegar lo más alto posible. Por otro lado, veo que se está disfrutando de la Olimpí, hay muchos comentarios, hay muchas partidas interesantes, así que yo, por lo menos la estoy pasando muy bien con estos audios, espero que los que nos sigan también, así que, sin más, me despido, hasta mañana, muy buenas noches.